Un axioma es una verdad que es tan evidente que no requiere de una demostración. Por ejemplo, en las matemáticas, la suma de dos números naturales como 2 más 2, sabemos que va a dar otro número real como resultado, que es el número 4. Otro ejemplo de axioma es que siempre el todo será mayor que la parte. Es decir, si tenemos una pizza, la pizza completa siempre será mayor que un trozo de la misma. ¡Gracias!